El número de neoyorquinos que viven por debajo del nivel de pobreza suma los dos millones en la Gran Manzana, un número que no se veía en los últimos 12 años. Lo que uno gana no le da por más que uno quiera. Afectando a residentes como Altagracia. Nada más somos mi espacillo que trabajamos. ¿Cuánto tengamos? Allí en mi casa vivamos son ocho personas. ¿Cómo ustedes pueden llegar a fin de mes? Para la gloria de Dios, porque el Señor es que me multiplica mis dones, porque no me voy a poner a llorar. La escasez y la carencia también está golpeando a uno de cada cuatro niños. Para que tengan una idea, la cantidad de residentes pasando penuria aumentó de 1.5 millones a 2 millones entre el 2021 y el 2022. De ellos, el 26% son latinos, el 24% afroamericanos, el 23% asiáticos y el 13% blancos. Así revela un reciente estudio de la Universidad de Columbia. Después de la pandemia, los precios han subido muchísimo. Y cada vez se hace más difícil vivir en la ciudad. Los sueldos, un sueldo mínimo sigue siendo 15 dólares a la hora. A esas familias se les hace muy difícil pagar la renta, el cuidado de los niños, la comida, el transporte. El presupuesto se ha presionado mucho para las familias. Aida nos cuenta que a veces se siente sin esperanza. Sí, sí, bien triste que realmente ningún gobernante se preocupa por nada en el fondo. El estímulo económico que estuvo dando el gobierno federal ayudó a muchas familias a estabilizarse. Sin embargo, algunos residentes nos dicen que hoy lo que reciben son deudas y están esperando que las autoridades locales tomen acción. Desde Nueva York, Violeta Bastardo, Univisión. Univisión.